Little Monsters red social abre ya sus puertas. Hola que tal mis pequeños monstruos, la red social de Lady Gaga, Little Monsters.com ya lanzó y está disponible para todos los que quieren decir Paws Up. Este nuevo sitio busca congregar a todos sus fans que seguimos a la madre monstruo, ahí podemos compartir fotografías e información sobre la intérprete del momento al igual que conocer otros pequeños monstruos. Para hacerse miembro y yo ya lo hice esta mañana solo debe uno de ingresar por medio de su cuenta de Facebook o también pueden registrarse y solo se necesita su correo electrónico al igual que algunos datos personales. El sitio contiene la charla, noticias, eventos y obviamente será uno de los sitios más populares ya que Gaga cuenta con más de 26 millones de seguidores que seguramente todos se convertirán en miembros. Este también puede ser vinculado con sus cuentas de Twitter y de Facebook. La página de Little Monsters.com tiene un código que son como las reglas del sitio. Me dieron la bienvenida a mí y dice, Bienvenida a casa pequeño monstruo. Esto es para nosotros, Little Monsters.com es un lugar donde todos los monstruos podemos juntarnos, crear, compartir e inspirar. Recuerden, es nuestra responsabilidad mantener este lugar seguro y aceptable para todos, así es que por favor. Ahí después Gaga pone una lista de reglas que son el ser respetable, tolerante, valiente y original. Bueno, por lo que veo este sitio a mí ya me está gustando y yo mismo acabo de hacer mi perfil, así es que espero la vean pronto. Pero ustedes qué opinan del nuevo proyecto de Gaga, ¿se unirán ustedes? ¿Creen que alguna otra celebridad con respeto y fama mundial debería de seguirle los pasos a Gaga o solo es ella capaz de crear una red así? Déjenme saber todos sus comentarios debajo del video y no olviden de suscribirse al canal de ClevverTV para estar informados de todo lo nuevo de Lady Gaga. Paws up, hasta la próxima. Para todos los que quieren decir Paws up. Ok, sorry. Para hacerse miembro y yo ya... Y se dice la compañía que lo fundó. La pa... ¿Y qué? ¿Has hecho mi Paws up, correcto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!